Hola, ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Ya estamos por acá transmitiendo más información. Vamos a hablar de lo que López Obrador le responde a esos ministros, magistrados, jueces, que hoy están amenazando al presidente de México con ser corruptos si se les baja el sueldo. Háganme el bendito favor. Estos mismos magistrados, amigos, son los que están defendiendo su sueldo desde hace ya meses, desde hace ya un tiempo, metiendo y metiendo amparos. Y lo más lamentable de todo esto, que hay amparos que ya están saliendo, que se están aprobando, y no se les bajará el sueldo. No de momento. Bien, pues vamos a platicar de todo esto hoy Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de prensa aborda el tema porque se lo preguntan, diciéndole, ¿Qué opina presidente de México? Que hay algunos funcionarios servidores públicos que no se quieren bajar el sueldo, que se están amparando. Hay miles ya de amparos de servidores públicos que no se quieren bajar el sueldo. Recordemos que hace un tiempo veíamos esto, donde el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación defiende sueldos y prestaciones de juzgadores, e incluso él hizo llamados a unirse, y efectivamente, se están uniendo para enfrentar a López Obrador. Recordemos que incluso se grabó a este señor donde se decía, unidos, unidos podemos contra todo. Así lo decía presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación defiende sueldos y prestaciones de juzgadores, y así lo dice. Vamos a escuchar esto. En la judicatura, pues, tenemos la garantía, nosotros insistimos en la garantía del artículo 94 constitucional, que impide la reducción de las prestaciones, de las percepciones de los jueces, magistrados, militos, consejeros, y en fin. Hemos insistido en eso, hicimos ya las tres entidades, el Consejo de la Judicatura, el Tribunal Electoral y la Suprema Corte, y ya hicimos nuestros proyectos de presupuesto, en los cuales no se hace, en nuestra propuesta, ninguna disminución de percepciones para estos funcionarios. Fíjense nada más lo que dice este, pues, este magistrado, diciendo, nosotros ya hicimos el presupuesto del dos mil diecinueve, y no bajamos ni un peso de nuestro sueldo. Chéquense nada más. Bueno, después de que veíamos todo esto, empezaron a llover, pues, amparos por este tema, amparos de los magistrados, jueces, y muchos funcionarios, que incluso nosotros revisamos este tema, en donde decían que se iban a unir en contra de Andrés Manuel, se iban a unir en contra de que les bajara el sueldo, y si no podían hacer nada aquí en México, se iban a ir a la ONU, a demandar a López Obrador, de querer, pues, de cierta forma, someter o manipular la justicia en México, a través de los sueldos. ¿Cómo la ven? Nosotros veíamos aquí, recuerdo que, veíamos esto. La primera acción de defensa, son los amparos en contra de la ley de remuneración de los servidores públicos, que obliga a disminuir y poner tope a los ingresos salariales de los ministros, magistrados, jueces, y otros funcionarios judiciales. Hasta este momento, se han interpuesto ya setenta y siete demandas de amparo colectivas, setenta y siete demandas de amparo colectivas, que esto implica hacer muchas demandas más, contra esa ley, con un total de trescientos treinta y un quejosos, de los cuales noventa y cuatro son magistrados, cien jueces, y el resto, otros funcionarios del poder judicial. Fíjense nada más. Y, lo más lamentable de todo esto, pues, es que también vimos información como esta. Juez de Mazatlán no otorga amparo a magistrada sinaloense contra la reducción de sueldo promovida por AMLO. Y dice, el juzgado décimo de distrito en el estado de Sinaloa, otorgó a la magistrada la suspensión provisional contra la disposición para que todos los servidores públicos tengan un salario menor al presidente de la república a partir del próximo primero de diciembre. Esto es parte de lo más lamentable. Así están las cosas. Por otro lado, estos mismos señores decían que si no son escuchados o si no son atendidos aquí en México, fíjense lo que harían. Y en un caso extremo, si hubiera una intervención directa del ejecutivo o legislativo que buscará desconocer o atender contra la corte con una disolución o vulnerar la independencia de los jueces, el asunto podría ser llevado con denuncias hasta instancias internacionales de la ONU para exigir respeto a la autonomía de los jueces y acusando al gobierno mexicano de violar tratados y convenios internacionales. Dice la ruta atrasada por los jueces, ministros y magistrados en la batalla por defender su independencia, por defender sus sueldazos. Pues hoy le dicen a López Obrador en su conferencia de prensa, en esta segunda conferencia de de información por las mañanas, ¿Qué opina presidente de México? Que los magistrados, jueces, funcionarios públicos, están diciendo que si se les baja el sueldo, se van a corromper. Hoy, estos señores amenazando a López Obrador de ser corruptos si se les baja el sueldo. Pues Andrés Manuel responde a este tema, y vaya de qué manera responde, porque pues es este lamentable la actuación de estos señores. ¿Y por qué digo lamentable? Porque no es posible que se estén escudando en decir vamos a ser corruptos si nos bajan el sueldo, porque así lo están diciendo, seremos corruptos si nos bajan el sueldo. Entonces, vamos a escuchar esto que dijo Andrés Manuel en referencia precisamente a esta pregunta que se le hacía. Vamos a escuchar esto. Mano franca. Hoy se va a conocer que casi, bueno que servidores públicos del Poder Judicial han presentado casi tres mil amparos en contra de la ley de remuneraciones. Tienen miedo de ser detenidos. Preguntarle su opinión y ellos también consideran que el bajar los salarios puede abrir espacios a la corrupción. Conocer su opinión presidente. Pues ya también sobre eso hemos hablado. Hicimos nosotros el compromiso de bajar los sueldos de los altos funcionarios públicos para aumentar los sueldos de los servidores públicos de abajo, que ganan muy poco. Entonces, se bajan los sueldos de los de arriba para aumentar los sueldos de los de abajo. Es justicia laboral. Ahora, si esto no les parece justo a los funcionarios públicos, servidores públicos del más alto nivel de los tres poderes, pues tienen su derecho a manifestarse también, como lo están haciendo, y la autoridad competente va a resolver lo que yo sí creo. Fíjense aquí lo que dice Andrés Manuel. Si no están de acuerdo, tienen su derecho y la autoridad competente lo va a resolver. ¿Qué es la autoridad competente? Pues la justicia, la ley. ¿Por qué? Porque esto ya es una ley. Y si ellos no acatan esa ley, serán sancionados conforme a la ley. Así lo está expresando Andrés Manuel. Es que hubo un cambio y se va a aplicar una política de austeridad. Y aquí recuerdo lo que decía el presidente Juárez. El presidente Juárez decía que el servidor público tenía que aprender a vivir en la justa medianía. Por eso la diferencia entre funcionario y servidor. Morelos decía, siervo de la nación. El servicio público no es para hacer dinero, es para servir a los ciudadanos. De todas maneras, de todas formas, tienen libertad para inconformarse acerca de que si ganan menos se va a fomentar la corrupción. Eso es poco serio, muy poco serio. Yo creo que hay deshonestidad cuando un funcionario público acepta recibir hasta 600 mil pesos mensuales. Eso es corrupción. En un país con tanta pobreza, si un servidor público quiere ganar, como sucedía, 600 mil pesos mensuales, pues eso es un acto de deshonestidad. Así lo dice Andrés Manuel López Obrador. A ver, esos servidores públicos, pues ya son corruptos al aceptar 600 mil pesos mensuales y hoy decir no nos queremos bajar el sueldo. Entonces dice Andrés Manuel, no me vengan con amenazitas de que van a ser corruptos si se les baja el sueldo porque corruptos ya son a recibir esos sueldos. Entonces dice también Andrés Manuel aquí mismo, eso tiene que ver con tema de cada persona, si son o no son corruptos, con un sueldazo altísimo o sin un sueldazo altísimo. Tiene que ver con valores. Y dice Andrés Manuel, pues van a enfrentar la justicia, van a enfrentar a las autoridades competentes que resuelvan eso, que no se quiera bajar el sueldo. Urge también dar seguimiento a la iniciativa de Monreal, donde decía que se tiene que hacer rotativo los jueces magistrados porque algunos se encarnan en su puesto, generan relaciones y empiezan a manipular las decisiones en el en el el poder judicial. Amigos, pues esto ha sido todo, espero que les haya gustado esta información de ser así, no olvides darle me gusta, esto es lo que tenemos. Hoy, estos señores, magistrados, jueces, ministros, amenazan a López Obrador que van a ser corruptos si se les baja el sueldo. Háganme el bendito favor. Y ya vimos la respuesta de López Obrador. Amigos, que tengan excelente día y nos vemos en un ratito con un próximo video. Bye.